Habitantes de San Francisco La Paz, perteneciente a Santa María Chimalapas, emplazaron a las autoridades estatales y federales a resolver el conflicto que permanece con invasores del vecino estado de Chiapas en la zona conocida como La Reforma, y a desalojarlos de este territorio en un plazo no mayor a una semana que comenzó a contabilizarse a partir de este 24 de septiembre. Los habitantes señalaron que si este 1 de octubre los gobiernos estatal y federal no han efectuado el operativo y tomado cartas en el asunto, ellos lo harán. Armando López Guzmán, presidente de Bienes Comunales de Santa María Chimalapas, y Guillermo López Arate, presidente del Consejo de Vigilancia, responsabilizaron a Miguel Ángel Osorio Chong y Roberto Campa, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Oaxaca, de lo que pueda llegar a suceder durante este desalojo, ya que dijeron es un problema que lleva más de dos años. Es de señalar que el pasado 27 de abril, 250 elementos policíacos entre federales, estatales y policías ministeriales realizaron un operativo de desalojo en el paraje El Zapote, perteneciente a San Isidro la Gringa, del poblado de San Francisco La Paz, en Santa María Chimalapas, en el cual fueron detenidos 26 personas originarias de Chiapas y de Veracruz.